Hay un pueblo que ahora se hace, ese pueblo es el pueblo. Es muy emocionante ver el nivel comparado con otros vehículos, porque en este evento, especialmente, el vehículo es un gran rol, porque estamos en una altitud muy alta y vamos a 2,700 metros desde el nivel del nivel y el aire es thinner, así que hay menos aire para el vehículo, como el flujo, lo que básicamente tiene alrededor de 15-20% menos poder que en Europa. Es un gran rol y son muy demandantes, así que por supuesto, es un largo camino para el domingo. Después de la sección, ya estamos discutiendo con los ingenieros, lo que podemos hacer para calentar mis pies, porque el prop-chef es el puente que los pies están muy calentando, y les pies están muy calentando, y me gustaría calentar los pies. Y me gustaría ver por el otro lugar. Ya estás poniendo la pared con el campeón, y es siempre un buen lugar para estar. Primero me wars tiré las enmanzas y cambié por algunos clics en los dampos. Pasé tres ruedas, me estuve muy mejor, y en la tercera rueda me sentí muy feliz. Estoy muy contento con el Shakedown, me siento confiante y satisfez y ahora estoy listo para el gran evento comenzado en México.